saludos 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 que tal bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a este su canal el día de hoy el día de hoy yo voy a tratar de dibujarle de hacerle una historia en dibujo de el show del mediodía a través de sus presentadores y a través de algunos de sus protagonistas comenzaremos por los más grandes de ese programa histórico en la república dominicana yo soy elvis sánchez un artista frustrado pedro antonio ya que núñez del risco nació el 4 de mayo en santiago los caballeros fue un locutor presentador maestro de ceremonia compositor y productor de televisión dominicana es reconocido como uno de los principales comunicadores dominicano junto a su amigo freddy verascoico caballero tenga la gentileza más adelante se integró al programa meridiano el show del mediodía donde consolidó su carrera como presentador de televisión este sin duda alguno es el papá de todos los presentadores de televisión en la república dominicana el solitario desarrolló su propio proyecto otra vez con jackie se retiró de los medios de comunicación por problemas de salud no núñez se mantuvo en medios de comunicación dominicanos hasta su forzado retiro a finales del 2008 es el maestro de los maestros Jackie Núñez del Risco les invito a que se suscriban al canal le den like al video compartan el video con los amigos y lo comenten yo soy Elvis Núñez un artista frustrado nos vemos en el próximo